Oye compadre, vaya al cine, te cobran 3 lucas hermano Ya le importa, voy a tirar el show no hace Pasa la plata pa' acá weón Ya no siento el foto ya ¿Yo cuánto pedí? 5 lucas 5 lucas, que hay más de 5 lucas, muchas gracias a la gente de ustedes, depende